Me siento de alguna manera un poco participativa también de este foro porque se inició hace muchos años, en el 2010, yo fui Ministra de Desarrollo Social de la Nación y empezamos a trabajar con estos foros de participación. 2010, 6 años. Me encanta la cantidad de jóvenes que siguen uniéndose más allá de las ideas, más allá de los intereses de cada uno, pero buscando siempre dar un saltito más en la calidad de vida. Me siento muy contenta de que de todos los lugares de la provincia, de nuestra querida provincia, cada uno esté poniendo algo de sí mismo porque cuando los adolescentes empiezan a participar de manera temprana, estoy seguro que van a... todas las vallas que se les puedan presentar en el camino, las van a superar, siempre en la búsqueda de un mundo mejor. Yo creo firmemente en ustedes, de una manera muy fuerte. Y lo puedo decir porque a lo largo de mi vida siento que los jóvenes son los que ayudan a la transformación. Los jóvenes tienen esa fuerza inquebrantable que los hace transgresores. Los felicito por toda la temática, la que han abordado, y hoy en el Día Internacional de SIDA, también por el trabajo que con toda seriedad estuvieron haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!